La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Qué va a ser tu pensamiento de cuatro jóvenes aquí, mirando algo histórico de los diócesis? Sí, muchas gracias por la oportunidad, sin duda. Es una alegría, un momento de entusiasmo, de renovación, también por la propuesta de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen más edad. Los sacerdotes tienen más edad. Los sacerdotes tienen más edad. Bueno, por lo menos, los sacerdotes tienen más edad. Claro, después, también los sacerdotes tienen más edad. Pero después, por papeles, nos vocacionan. Sí, es tan importante. Pero ¿qué significa algo? ¿Qué significa para el obispado? ¿Qué significa para el obispado? Sí, en primer lugar, nuestra mira es la tarea que nos está desarrollando durante años aquí. Nos tenemos seis islas. Nos vemos que los cuatro candidatos, los cuatro sacerdotes nuevos no nos quedan en el corso. Pero en el futuro, en el futuro, nos propensamos que hay algún dinero para aceptar otra isla. Claro, es parte también de una situación nueva de la isla, tres están autónomos del reino, dos están dependiendo de Holanda directamente, tres están dependiendo de Holanda directamente. Y ahora nos propensamos que para nosotros, Dios, es una gran gracia de este año aquí. Y nos propensamos que nos estamos muy contentos. Nos tenemos mucha esperanza con nuestra vida también dinámica, de manera que nos muestra durante este año de Diaconado. Nos estamos muy contentos y también con mucha esperanza. Monseñor, ya sabrán, antes de haber recibido ordenación aquí, en mi punto, Monseñor, nuestra papilla de grado, nuestra papilla de diferente grado del presbítero o presbítero. Monseñor, ¿puedes explicarnos? ¿Tiene diferente grado, tres grados? Sí, en el momento de la consagración. Ahora, el bispo está en la oración de la consagración, de ver verdaderamente el sacerdote en el momento de la oración grande. Y explica precisamente que la iglesia está en dos grados, de dos órdenes de presbítero, de sacerdote ministerial. Que significa que no está cerca del bispo, no puede celebrar el sacramento. Lo cual es el diácono, no puede celebrar el sacramento de manera de la Santa Eucaristía. No está llamando precisamente para manifestar las tres tareas grandes de nuestra iglesia. Es decir, es un de proclamar la palabra, celebrar el sacramento y también organizar la parroquia y la caridad, lo que nos llama también diáconía. Mientras que el diácono no es permanente, tiene también una tarea por celebrar algún sacramento y no está dedicado más tanto a la tarea de organización de ayuda de sacerdote y obispo de parte más administrativa y también de servicios de la iglesia. Poco tiempo pasamos en la ordenación de cuatro hombres, cuatro tatas de familia y de tres grados. ¿Qué es lo que nos explica? ¿Cuál es el sacramento sí y el sacramento no? Para el pueblo comprender, ¿no? Exacto, el diácono ha surgido en el primer siglo de la iglesia. La iglesia que me ha hecho una diapostana en esta ley, ¿verdad? Es un texto famoso. Y de manera aposta en la mesa, no estaba tan necesario. Estaba tan necesario para aposta y dedicar en la mesa en la palabra y en el sacramento de Eucaristía, ¿no? Mientras que no nos mira que el servicio de la viuda, la familia, la pobre, la parte de la comida, la parte material, la necesidad. Y de manera aposta en la mesa, ¿verdad? Y de manera aposta en la mesa, ¿verdad? Y de manera aposta en la mesa, ¿verdad? Y de manera aposta en la mesa. ¿Cuando tú, el diácono en el permanente, no está una en nos, no está Basicits también, los sacerdotes, para así estén más agradables e más fuertes también, ¿no? Monseñor, ya sabré, hoy también hay ordenación, ¿qué cuesta algún aspecto particular de ceremonia, de celebración, de ordenación con nosotros? Bueno, la ordenación mes, la celebración de ordenación sacerdotal, está dividida en tres partes, bonita. En primer parte está la palabra de Dios, de la manera de la Santa Eucaristía, no nos coge la lectura bonita, no nos coge la lectura de Jeremías, no está mucha, señor, no está joven, no tiene experiencia, pero el señor avisa que nos manda para que cumpla y estaré ahí. Después en San Pablo, en el 2 Corintios, ahora te avisa que nos invitamos a convertir, por favor, a reconciliar. Y después Evangelio, Jesús, de la última semana, ahora te animó y apostó en la pared para que nos uní, y la manda, la manda, la manda, la manda, la manda, la manda, la manda a nosotros. Pero después está bien de dos partes, ya ahora vamos a llamar y cuatro diáconos, y ya una promesa, ya una pregunta, ya una promesa, ya una pregunta, importante, después viene la predicación del obispo, y después viene la parte central de la ceremonia y el cantamiento de la letania, y el cantar en la cantación de la ceremonia y la cantación del obispo, y después viene la oración grande, ah no, la imposición de mano, no solamente de un obispo, sino también de un sacerdote romano, te muestra que el diácono y cuando viene el sacerdote, la parte de un presbiterio, un clero, un presbitero. Y después, no sé si pueden entregar cáliz, pan y viña al ayuntamiento de man, ayuntamiento con Santo Cristo, que es la opción bonita, para que sepa la consagración de manera el sacramento de confirmación. Un chico, es una pregunta, ¿cuál es la ceremonia? ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el signo? Sí, es realmente un signo de servicio, de manera que Jesús alaba Pia de la Apóstola, de manera que Jesús estaba en el momento de sufrimiento de nosotros y de nosotros, y de manera que se siente, de manera que el domingo pasamos a la mesa con la birra de nosotros, y la haces un mes bascí, y todas las cosas significan la humildad, y de manera que se siente, y hasta la vida de nosotros. Queda nada para entrar, para la iglesia, ¿no? Vira humilde y servidor de todo el mundo. Y la ceremonia también tiene un juntamiento de Zeta. ¿Cuál Zeta nos está usando y para qué conoce la Zeta? Sí, nuestra usa es Santo Crisma, ¿Cuál es el que nos ha bendicionado por el Simán Santo? ¿Cuál es el que nos hace durante el último luna? ¿Cuál es la consagración? ¿Cuál es la manera que Jesús se siente con el Zeta del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que nos ha recibido el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que nos ha recibido el don del Espíritu Santo y que nos ha recibido el don del Espíritu Santo y que nos ha recibido el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que nos ha recibido el don del Espíritu Santo y que nos ha recibido el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que nos ha recibido el don del Espíritu Santo y que nos ha recibido el don del Espíritu Santo? ¿Cuál es el que nos ha recibido el don del Espíritu Santo y que nos ha recibido el don del Espíritu Santo? Puntra, vosotros querés presentar el sacerdote nuevo, vosotros querés que está digno de recibir el sacerdocio. Y después, en alguna parroquia o en alguna diócesis, desde el pasado, en el momento hay que ver con algún laico, alguna gente que conoce. Acompañar a él. Exacto, con acompañar a él, no te dicen así, está digno, hace tal cosa, le ayudan a nosotros. Y no te muestra también la actividad pastoral con el candidato a la HACI. En el cual también, en la ceremonia, tenemos la visión de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Pero, mon señor, vamos a ir a la promesa, ¿no? ¿Qué promesa no te va a dar arriba a Kiko? La promesa no te va a dar arriba a tres votos o tres compromisos cristianos, especialmente sacerdotales, ¿no? Lo más importante es la obediencia. Obediencia al obispo actual y a su sucesor. Pero es muy bonito, es una ceremonia muy bonita. Entonces, el joven está bien delante. Sí, está bien delante. Y el obispo está en manos de los candidatos. Y también se puede permitir que obedecen a mí y a mi sucesor. Y se está emocionante. Y después también, tres otras promesas, pero dos otras, de castidad, de celibato. Y ahora, si él es día de aconado, ¿no? Es una cosa preparada para el presbiterrálo. Y después también de pobreza. La que nos dice está en pobreza, interpretar arriba, sirví, disponibilidad. Pues ahora, un sacerdote diocesano notase el voto de pobreza, de manera religiosa, ¿no? De entregar todo el costo, de no poseer nada. Y el progreso es simplemente de la galos, ¿no? Sí. No pega buen corazón, hay cosas materias, hay placa. Siempre está en peligro, ¿no? Ahora no está en crisis, pero después ahora... Entonces, Monseñor, después tiene eletanía, entonces, cosa más bonita, más cantar. ¿Qué que se tiene a ver con la inter-ordenación? Eletanía está una tradición de iglesia, fuera de principio. Que me da unico inter-ordenación de santos, de la iglesia, fuera de la iglesia, fuera de la iglesia, porque no se viene por nosotros, tanto santos, martes, fundadores de la comunidad, no orden religioso. Nuestra pastatura es diferente, santos, fuera de la iglesia, fuera de la iglesia, y también nos pide para el Señor interceder, para el candidato aquí, y está en nuestra muestra con nuestra pecadora, pero con la gracia de Dios nos puede recibir el sacerdocio aquí, ¿no? Está emocionante, porque ahora, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta dormida, como para visar, en la iglesia, en la iglesia, en la cumplida de la voluntad de Dios. Vos, vos también, escuchando el nombre de todos los santos aquí, vos estás unido, con una multitud grande, enorme, ¿no? Mártir, también, sí. Y mujeres santos también. Y gente mujeres santos, sin duda, ¿no? Y jóvenes, también, nos está mencionando algún joven santo, sí. Y aquí también, el Papa está ahí, celebrar, mientras que eres dos o tres jóvenes, que está viviendo santo, con diecinco, dieciséis años. Sí, bueno. Facultad de celebrar, por supuesto, y otros sacramentos también. Riva, confesión, también, no han preparado el mes, pero el Papa con él, tú, cuatro, hace de manera un test, un examen, por guía o por recibir confesión y por donar pecana, y también, tú, un aconsejo. Y está, tú, lo que está en orden de la iglesia, para orientar la dirección espiritual, de nosotros, los romanos, laicos y otros que también están cercanas. Pero, en realidad, no he podido celebrar, principalmente, el bautismo, la eucaristía, confesión, el matrimonio, después por supuesto también no puedo confirmar pero el bispo por una permiso de un momento importante de manera ahora que nos tiene dificultad no roba, no abonero no había sacerdote también por confirmar el candidato y después por supuesto no puedo ordenar otro sacerdote sin anotar el bispo sin anotar el primer grado exactamente el primer grado de presbiterado ¿no te puedo ordenar? ¿no te pido pastor mejor? el rey es palabra pastor de manera que no está usada en terminología papiamento, ahora está un parroco en español, responsable de una parroquia normalmente la iglesia en el sacerdote joven no está, o sacerdote reacción ordena, no está duna la tarea de pastor, parroco de una parroquia sino más tanto administrador sorry vicario vicario vicario, asistente de otro pastor pero nuestra forma mi apensa de forma un team cada sacerdote nuevo está único un sacerdote con más experiencia y traje de una unidad pastoral no se mira en dificultad que el clero Dios es sano que viaja está difícil para traer la comunión de un team en Europa una unidad pastoral unión pastoral significa que no hay un sacerdote más en Francia Italia de mi parroquia en Holanda que tiene un sacerdote que tiene que atender varias parroquias tanto tiene un grupo de dos o tres sacerdotes que tiene que atender y cantidad de necesidad de parroquia Monsenhor entonces nos vamos a ordenar ¿qué es lo que el obispado te espera ¿qué es lo que el iglesia te espera ¿qué es lo que el obispo te espera ¿qué es lo que el obispo en la actualidad el reto más grande como esta mira el sacerdote nos convence sacerdote santo que también nos turca llamar la santidad nos turca pecador pero manera Papa Francisco te avisa que nos cana y camina de santidad de nuestra vida de cada día aceptar la dificultad no pretender de cambiar todo el costo y paciencia para traer con el otro especialmente sacerdote de más edad y también integración integración comunión y también disponibilidad disponibilidad como esta laga de oración de celebrar la Eucaristía la Eucaristía más de tu día sea como tiene intención sea como no tiene intención que parroquia que parroquia permitivo la nota permitivo trata de ser fiel en el sacramento de la Eucaristía pero sobre el regalo más grande que un sacerdote tiene de parte de Jesús no detiene Jesús de su mal y después claro también la obediencia que no se menciona y que más con un sacerdote nuevo pero también un que está no tan nuevo más como nutre su vocación como sacerdote ¿qué más está sugeriendo? de mi mes mira me ha reparado de mi mes vida que tiene como depende de carácter tiene uno que está más espiritual más contemplativo más otro tiene capacidad de trabajo de organización otro tiene otro tipo de vida o de carácter pero nosotros tenemos que respetar cierto momento sea de vida diario sea de vida espiritual durante un año principalmente no perde el buen costumbre de oración y se me reparar con el candidato tiene actitud de oración pero también después es un momento de compartir con otro ojalá el grupo ya conocí varios sacerdotes tres ordenado un año pasado y cuatro aquí nos forman un grupo ya con trabajos del team pero con tanta respetar también capacidad de diálogo y En principio, podríamos retornar con nuestra mira para el futuro. Mientras que hoy en día, tomando en cuenta el virus, el coronavirus, tenemos que lograr un sacerdote, un pastor, dispuesto también a usar el medio de comunicación. No puedo hacer una misa grande, con un hombre numeroso, pero puedo usar el medio de la catequese, de la catechese, de la catechese, de la catechese, de la catechese. Tenemos que tener un sacerdote dispuesto también a ofrecer una sabiduría, una capacidad de organización, un medio de comunicación. Y sé que creo que es el reto de un presbítero nuevo, ¿no? No está fácil, pero... No está fácil, pero creo que ayudarse a Dios. Mirando la realidad, cuando tenemos cuatro jóvenes, prometen tres jóvenes que hablan de ordenar como sacerdote, o de un sacerdote, o de un sacerdote, ahora nos tienen cuatro, pero no tienen local. ¿Qué como el Señor está sugerirnos? ¿Qué como algún costa que nos tengo que tener en cuenta con él? ¿Nos no tienen vocación en la corso? ¿Nos no tienen vocación en los diócesis? ¿Qué como el Señor mira como un reto para nosotros recibir también? Gracias de vocaciones. Sí, me recuerda, un año pasado, me trajo una buena vista, había una semana vocacional en nuestra baía de la escuela, en organizar un sacerdote de Santo Domingo, de República Dominicana, había también un obispo, entonces me había avisado un día, un día me había avisado, y el obispo me había avisado, bueno, si vos sigues así, en cinco o seis años vos tenéis vocación, pero Marifaraco, pues eso no ha sucedido, ha pasado casi 20 años, pero, guac, me requiere un proceso de quibra distancia, quibra obstáculo, claro, estar de una familia, que acepta el tipo de vocación aquí, que no está quibra el joven de su deseo, pero también nos tiene que mostrar con nosotros como sacerdote, de cierta experiencia, nos tiene que animar a nosotros, por ejemplo, servidora de misa, que está más cerca de los sacerdotes de la parroquia, nos tiene que alimentar y no perder el ánimo, cada año sigue, persevera, servidora de misa, encuentra un retiro espiritual para jóvenes, pastoral juvenil, y también, por supuesto, hay familia, la espera que nos familia católica aquí, nos tiene más sortos de, como si fuera un tabú, un barrio, un barrio, pastoral, nos mira siempre, sin mirar y parar, nos mira siempre un sacerdote, cuando viene de Afón, pero me, padre dominico de Holanda, sacerdote, gente de actividad, gente de sabiduría, después nos mira sacerdote latino, sacerdote de Polonia, padre Römer, mons. Römer estaba avisando, ahora nos tenemos sacerdote de Filipina, de Polonia, me dijo, pero vamos, vamos a ver, chico nos puede promover, y los jóvenes de aquí tienen toda capacidad, nos tenemos aquí, poco a poco, ¿cana conan? ¿cana conan? ¿cana conan? ¿cultivar y realidad? un buen mes por durar un testimonio, cuando estaba hasta el obstáculo, cuando estaba hasta el punto que ayudaba, para descubrir la vocación. Entonces, si un joven está bueno en su servicio, en la parroquia, me quiere cursar y tiene cierta actitud, ¿no? San Agustín estaba avisando, si botar un buen carnet de cura del Señor, pero también con Dios que voy a portar un buen guardador, un buen pastor. Entonces, esta comienza a pedir en la casa. Sí. En la casa. Monseñor, si un joven está mirando a nosotros, ¿qué como el Señor lo dice? ¿le pasa? Si él tiene dudas, o si no tiene cuestiones, tiene preocupaciones, tiene sentimientos, está pensando, ¿qué como el Señor su recomendación para que un joven den su primer fase de discurso? Sí. Esta es una gracia de Dios siempre, ¿no? Esta es una gracia de Dios que está cultivada de un ambiente positivo, de manera nuestra papia, de familia, de school, de parroquia, pero siempre está un gran deseo de sirvi, de ayuda. Si vos miras a un joven que está dispuesto para ayudar al pueblo, ayudar a la gente, está mirando poco a poco consciente de la necesidad de los pueblos, no tienes vergüenza de mostrar que está capaz de organizar algo, ¿no? Tiene algún joven, por ejemplo, como no sé uno, tímido, al principio, pero después de la gente, le hace algo de lectura, de sirvi, misa, él mira a un animador, y se me da querer, comienza como animador, de un buen grupo, de una buena comunidad, un líder, claro, nos tenemos que ser también líderes en el terreno social, político, y también de comercio, de economía, pero nos tenemos que ser líderes espirituales, pues ahora, nos pueblos, que está, ahí en el católico, de un porcentaje grande, nos tenemos que ser de sacerdote, que conoce la realidad, pues en mi tarea, vos como sacerdote en el local, que también conoce la realidad, entonces vos no tienes miedo, de exigir, de joven, de gente, de vosotros, de familia, de vosotros, de comunidad, y de visamera, joven, a mitad me está joven, como vosotros, manera vosotros, más veras que, nos transforma un grupo, ya de candidatos, que está, muestra alegría, de ir por sí, mi señor. Y finalmente, monseñor, un mensaje, para el pueblo, sobre, no te voy a entrar, del pueblo, no te voy a ir ordenar, pero no te voy a entrar, del pueblo, de nos, del pueblo de Dios. ¿Qué como el señor, lo que sugería el pueblo, para tratar de sacerdote, en el nuevo, para acoger, en Anki, en Anki, en Anki, en Anki, algo importante, para nosotros, como pueblo de Dios, o pueblo de Dios, es a, ¿quién adiós así? No, somos ciertos, exigidos de sacerdote, Pero no es pueblo también. Exacto, es dos caras de medalla, ¿no? El sacerdote, que está capaz, y está disponible, para escuchar, para abrir su corazón, su capacidad, de acoger, tu rende, sin distinción, de raza, de, que llaman, de rico y pobre, de joven, y más adulto, de parte del sacerdote, no es cierto, tiene capacidad, pero de parte del pueblo, también, aceptar, que un sacerdote, tiene su estilo, su carácter, también, el pueblo, está muy crítico, en el sentido, si un sacerdote, hace un cosa, diferente, fuera de otro, no está comenzando a comparar, y el pueblo de Dios, aceptar también, la diferencia, que tiene entre sacerdote, o entre jóvenes, y sacerdote, porque al principio, no está más, abri, para así, o picos, la ganan, actúa, y ayuda, y colaborar, con la panan, por vira, poco a poco, sacerdote, y en la capacidad, con el Señor, se pide en nosotros, buen guardador, y buen carnena, y carnena, está escucha, está obedecer, y también, está ayuda, y guardador, para nancar, junto, para ir junto. Nuestro señor, me llamo, el señor, gracias, para el momento, aquí, nos ha comenzado, esta entrevista, de Adiaco, que estaba, de proceso, para virar sacerdote, pero nos estaba, también, visitando otros pastores, para conocer, una llamada, una llamada, una vocación, con la discusión, una llamada, y que está, en realidad, trajando de nosotros, Dios, y espero un día, nos puede llegar a otro islam, para compartir, para escuchar de una parte, y para compartir, y que, por lo de Dios, y que es aquí, sinto mucho, pedir, sin modo, si, para dudar, nos y bendición. No, me agradezco, Pastor Morrison, en el caso, aquí, porque ahora, me está animador, vocacional, verdad, me está queriendo, que es una tarea, que no está fácil, pero, nos tengo, perseverar, y, ojalá, que tú, y otros sacerdotes, de otra isla, también, nos podrán, si más cosas, más, encorajar, Aruba, también, algún joven, también, Bonero, Isla Riba, esperamos que, 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 la promoción, vocacional, siga. Entonces, me pido, Señor, ahora aquí, para los cuatro, candidatos, para sentir, alegría, de poder, vivir a sacerdote, y, guardador, de carne, de nuestro pueblo, de seis islas, y, Señor, bendición a nuestra familia, también, que, y, aquí, no, estar presente, pero, algún día, me está queriendo, que no, por, goza, después, de la presencia, de la, de la joven, de la Iuna. Dios bendición a vos, en nombre de Tata, Dios, respeto santo, amén. Amén.